Faltó decir que tiene un estilo y una clase muy interesante para contestar a los haters. Nos agarra y hace un video con la respuesta a esa persona, ¿no? Porque de alguna manera intenta agarrarse de su escasez mental, obviamente que va por el dinero. Pero yo soy un estereotipo de mujer que realmente rompió completamente el molde dentro de lo que es una sociedad 100% machista, ¿no? Mujer, trabajadora, exitosa, empresaria, encima bonita y encima blanca, o sea, y encima apellida Foyanini. Espero que no suene un poco arrogante lo que acabo de decir, pero es así, la gente me ve de fuera, es la realidad. Y también les choca ver que en el medio no hay un hombre que está auspiciando eso, ya sea padre o ya sea amante, marido o cortejo.